Víspera del 26 de julio, una singular feria agropecuaria comercial tuvo lugar en los 13 municipios de la provincia de Granma. El concurso de cerca de 100 empresas, principalmente del Sistema de la Agricultura, del Ministerio de la Industria Alimentaria y del Comercio y la Gastronomía, permitió que las familias de este suroriental territorio tuvieran acceso a una diversidad de productos. En Bayamo, capital provincial, la avenida Felino Figueredo, tradicional espacio para la celebración de este tipo de evento comercial, demostró el esfuerzo de varias unidades productivas, tanto del sector estatal como de los nuevos actores de la economía cubana, con el propósito de asegurar alimentos frescos y necesarios en la cocina del Granmense. Está bastante estable esta gran feria y creemos que siempre haga una feria para el pueblo, que siempre se mantenga, para que el pueblo se siente satisfecho. Organizado, el personal aquí en la cola también, todo bueno, bien, bien. ¿Y la variedad de productos? También, igual, de igual forma, todo está bien. Yo compré plátano, boniato, compré jamonada, compré pasta untable, ahora te digo en la colita aquí, ah, compré majito y en la cola para las costillas. Si bien no es un secreto las complejidades que hoy presentan los abastecimientos y recursos para desarrollar las actividades agrícola e industrial, en Granma existen potencialidades para asegurar que ferias como estas tengan lugar en un periodo de tiempo más corto, aseguró Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, al recorrer los stand de ventas, junto a Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora y otras autoridades del territorio. A la par de la comercialización de productos agropecuarios, lácteos, cárnicos de la gastronomía y otros, acontecieron además actividades culturales y demostraciones deportivas. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias.